Buenas noches, si me matan no quiero que digan en mi epitafio que morí por la paz, sino que luché por la libertad. Mario Nahindía. Es una obligación moral comenzar mostrando nuestra solidaridad con Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, asesinados por ETA en la T4 de Barajas el 30 de diciembre y con sus familiares y amigos, así como en el resto de las casi mil asesinados, los heridos, mutilados, los extorsionados, los amenazados, los desterrados, aquellos a quienes el terrorismo ha dejado una marca indeleble en sus vidas. Con un brutal atentado de Barajas, ETA ha puesto de manifiesto una vez más su naturaleza criminal y fascista. No es nada nuevo. Desde hace decenas de años la banda ha venido ejerciendo la violencia con el único objetivo de obligar a los representantes políticos a sentarse, a negociar bajo amenaza y chantaje e impedir que los ciudadanos podamos pensar, expresarnos y comportarnos libremente. Por eso el proyecto terrorista ataca directamente a la libertad, al Estado de Derecho y a la Constitución que pretende violar y por eso son la Constitución, el Estado de Derecho y la Libertad los que requieren una defensa activa y comprometida de toda la sociedad. Ese es el motivo de que esta manifestación sea algo más que la expresión de la solidaridad con Carlos Alonso, Diego Armando y el resto de las víctimas. Es también la expresión pública de la coincidencia y unidad de todos los presentes en el rechazo frontal del terrorismo y de cualquier negociación con los terroristas. No es una convocatoria ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro. Es una convocatoria para todos los ciudadanos que quieren defender la libertad. Confíen en el Estado de Derecho y en la derrota de ETA. Y que se opongan a la negociación con los asesinos. En un asunto de tan vital trascendencia no debe haber otro objetivo que la disolución total de ETA y la entrega de las armas. Esta es una cuestión de principios democráticos irrenunciable. Y para conseguirlo es necesario sacar las enseñanzas adecuadas de las equivocaciones cometidas a lo largo de tantos años de existencia de la banda. No queremos mirar atrás para reprochar nada a nadie, sino para aprender de los errores y no volver a incurrir en ellos. Primer punto. Debemos aprender de nuestro pasado que ETA no pone en riesgo la paz, sino la libertad. Y que cuando se ha hablado de proceso de paz para referirse al diálogo con la paz, y con los asesinos, se ha utilizado un término engañoso. España no está en guerra. No volvamos a repetir este error. Pedimos que no se hable de paz cuando lo que se requiere es un proceso de libertad y de aplicación de la ley para que haya justicia. Punto 2. Debemos aprender de nuestro pasado que las víctimas del terrorismo que dicen no a la negociación no hacen partidismo, sino que defienden los principios y valores por los que muchos de ellos se han convertido en víctimas. No se han politizado como víctimas, sino que precisamente los que han convertido en víctimas, en su mayoría por sus posturas políticas o personales frente a ETA o frente al nacionalismo o por su entrega en defensa del Estado de Derecho. Por eso ha sido una equivocación establecer diferencias entre las víctimas y olvidar las peticiones de las asociaciones que mayoritariamente las representan. No volvamos a repetir este error. Pedimos que se respete y escuche la opinión de las víctimas, sin estigmatizarlas y sin acusaciones de politización que solo vienen a hacer más profunda la herida que les ha dejado el terrorismo, ya que se les supone incapaces de tomar, mantener opiniones o tomar decisiones al margen de los intereses de los partidos políticos. Seamos solidarios con todas las víctimas de ETA, hoy especialmente con Carlos y Diego, por la cercanía de su asesinato, pero con todas las anteriores también. Punto tercero. Debemos aprender de nuestro pasado que las mal llamadas treguas de los terroristas no son más que una parte de su estrategia terrorista, una pieza lógica y esencial de su proyecto para imponer su voluntad por medio del terror y obligar al Estado a sentarse a negociar bajo amenaza. Ha sido una equivocación responder esa estrategia con ofertas de diálogo o modificaciones de la política antiterrorista. No volvamos a repetir este error. Pedimos el compromiso firme para no volver a modificar jamás la actitud y las medidas contra ETA porque ésta decida declarar una tregua. Solo el anuncio incondicional del abandono inmediato y definitivo de las armas y de toda la actividad terrorista, acompañado de hechos que lo acrediten con absoluta seguridad, deberá valer para los demócratas. Gracias. Aplausos 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 Aplausos